¿Y qué busca Suga en una chica? Descubre si podría ser la novia de Suga. Suga busca en su pareja que tengan características físicas, gustos y carácter. Así que estos son todos los detalles de la chica ideal del idol. Min Jong-i es un chico muy concentrado en su carrera como idol. El intérprete de The Last es uno de los músicos y creativos más importantes dentro de la industria de la música coreana. Ha trabajado con grandes figuras en el K-pop como IU, Shuran y Lee Sora. Suga tiene una increíble carrera profesional. De forma independiente, el rapero de BTS saca su lado más crítico con Agus D, su alter ego que analiza el mundo, la sociedad y se encarga de plasmarlo en sus raps. Suga es uno de los intérpretes que representa el fenómeno del K-pop. Cada proyecto de BTS se convierte en un total éxito en ventas y se coloca en uno de los mejores puestos dentro de todos los chars. El ídolo originario de Daegu en diferentes ocasiones ha expresado lo que busca en una chica, el carácter que debe tener, su futura novia, sus gustos y su forma especial en la que se quiere sentir cuando esté enamorado. En cuanto a edad, Suga considera que la chica de sus sueños debe ser menor que él, aunque la edad no sería impedimento para el idol de Beat Hit Entertainment si es amor de verdad. En cuanto a apariencia, el rapero de BTS prefiere que su chica sea más baja de estatura que él, que sea una persona elegante con gran belleza interna y externa. Suga ha expresado que podría llegar a salir con una fan, así que es tu oportunidad. Un look que Suga considera bastante atractivo en una chica es su outfit compuesto por una chaqueta de cuero, pantalones ajustados y tenis cómodos. El ídolo cree que la vestimenta de alguien habla mucho de su personalidad. En cuanto a carácter, debido a la personalidad de Suga de BTS, el ídolo le gusta que las chicas tengan un carácter muy tranquilo y apacible, que disfrute de hacer cosas cotidianas y ame la presencia del rapero. Él piensa que es fundamental que su novia tenga grandes dotes para la comedia, pues aunque no se ríe tanto, quiere disfrutar de instantes graciosos y únicos con su novia. Suga de BTS espera que su futura novia tenga un carácter muy positivo para animarlo y seguir produciendo música y en su carrera. También puede hacerlo sentir que todo en la vida va bien si se encuentra al lado de ella. Algo bastante difícil, siento, porque muchas personas se la pasan quejándose de todo, pero bueno, esperemos tenga una novia que no sea negativa como muchas y que mínimo no sea tóxica. ¿O tú qué opinas? En cuanto a gustos, Min Jong-gi espera que su chica ideal ame la música tanto como él, con gustos similares al artista y ritmos, para compartir tracks, pasar momentos increíbles escuchando música, una persona que disfrute de dormir y descansar todo el tiempo. Como sabemos que Suga es un gato, quiere posiblemente casarse con una menina. ¿O tú qué opinas? Suga está dispuesto a tener una relación a distancia, el productor musical no se cierra el amor y cree que su pareja ideal puede estar en cualquier país del mundo. Ese es buen punto para las fans, a diferencia de otros coreanos que solo quieren chicas nacionales. La chica de sus sueños. La chica ideal de Suga es una persona sencilla con grandes sentimientos, que lo haga sentir cómodo en todas las circunstancias, que sea bastante madura para arreglar los malentendidos que se presenten, inteligente y que no le dé miedo mostrar su propia personalidad. ¿Y tú qué opinas acerca de todos estos rasgos? ¿Tú piensas que cumples con estos? ¿O cuál de estos piensas que cumples? ¿O eres totalmente lo contrario? Bueno, aunque será algo interesante para complementar a Suga. ¿O qué opinas acerca de todos estos rasgos?